Han sido casi tres meses de lucha y entrega, pero al final el pequeño Dante partió. Así lo anunciaron sus padres Ferdinando Valencia y Brenda Kegerman en sus respectivos perfiles de redes sociales este sábado. Horas después, la mamá ha querido dedicar unas emotivas palabras a su angelito en un escrito donde se despide con todo el amor del mundo. Gracias mi amor por darme tanta paz. Te amaré siempre y aprendí de ti ser fuerte y tener mucha fe y saber que los límites solo los pones tú. Disfruta de la gloria de Dios y sé que algún día vamos a estar juntos, expresó junto a una hermosa imagen del bebé. Este domingo, al mediodía, despedirán al pequeñín en una misa privada y en familia, tal y como anunció el papá en su cuenta de Instagram. Domingo 12.50pm, te despedimos Dante. Este es mi pueblo. Esta es la iglesia que me vio crecer. Esta es mi gente y en este espacio te despido. A quien le nazca rezar por nuestro hijo, bienvenido. A quien desde su hogar lo haga, agradecidos eternamente. 1pm ha invitado el actor. De nuevo ha animado a quienes han hecho tanto por Dante a seguir la cadena de oración que comenzó cuando el bebé se puso malito. Será este domingo a partir de la 1pm, tal y como indica su escrito. El pequeño perdió la vida este sábado debido a un cuadro de meningitis. Hasta el último minuto intentaron recaudar sangre para el pequeño, que finalmente se marchó en paz y habiéndolo dado todo. Nos unimos a esa cadena de oración deseándote un viaje lleno de amor y paz, chiquitín.